¡Ese asesino contamina cada piedra de nuestra ciudad con su presencia! ¡Ofenderemos a Dios si fracasamos en nuestro intento de acabar con él! ¡Aviso de recompensa para quien tenga información del bartero del jefe número 3! ¡Aquí tengo las mejores ropas, amigos! ¡Sé las telas de los mejores géneros! ¡Pero qué demonios, oye! ¡Aviso de recompensa para quien tenga información del bartero del dedo robado de San Rosario! ¡Alájate de mí! ¡Dios bendito! ¿Qué extraño? ¡Demasiado rápido! ¡Maldita sea! ¡No quiero acabar en una celda! ¡Rápido, rápido! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Alájate de mí! ¡No me obliguéis a deteneros! ¡Pero quéanka! ¡No me obliguéis a deteneros! ¡Vamos provincial! ¡Qué quiero esto ya! ¿Eso no es peligroso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.